Rollitos de jamón y queso, cocina fácil. Ingredientes. Lonchas de jamón cocido. Tranchetes. En un plato ponemos una loncha de jamón y en el medio colocamos la mitad de un tranchete y lo enrollamos. Calentamos la sartén con poco aceite. Solo hasta cubrir el fondo. Cuando esté caliente bajamos al mínimo. Freímos los rollitos durante unos segundos por cada lado. Y listos para comer.